Katelyn es estudiante de cuarto grado en la escuela Robb Elementary y ella estuvo presente el día 24 de mayo. Katelyn desde entonces ha tenido problemas para dormir, ansiedad, la veo deprimida con irritabilidad. Yo me he tenido que dormir con ella cada noche, me abraza de las piernas y la veo mordiéndose las uñas. He visto el cambio de ella desde ese día. Katelyn era una niña muy espontánea, siempre vivía bailando. Y desde entonces es muy raro a la vez que la miro, que esté haciendo como antes, ya no es la misma de antes. Ella me dijo que ella pensaba que ya no me iba a volver a ver, que ya no nos iba a volver a ver y que ya tenía mucho miedo morir. Ella me dijo que ya no me iba a volver a ver, que ya no me iba a volver a ver, que ya no me iba a volver a ver. La parte del mundo es porque de todos mis amigos que han pasado. La parte del mundo es porque de todos mis amigos que han pasado. La tristeza es porque de quien hizo el acto de sensación. act scared is because I went through that trauma and I was right across the hall and I'm grateful because I'm still here today. I'm so proud of you mama. Thank you. Y pues yo la trato de mantener activa para que no ande recordando tanto. De hecho le dije ayer que la voy a meter en gimnasio y en terapia y está y si mami si me teme esos niños van a necesitar ayuda de por vida esto no es algo que se que se les va a quitar de un día para otro se les podrá olvidar un día pero así como se les olvida se les va a regresar y